hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré la solución al error que nos dice error el codec de vídeo no es compatible en tu teléfono android bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente yo lo que hice fue ir a la play store y busque una aplicación que se llama compresor de vídeo entonces ustedes lo que tienen que hacer es instalarla ok entonces cuando estemos dentro de la aplicación nos va a aparecer de esta manera lo que vamos a hacer es buscar el vídeo que nos está dando el error en este caso yo voy a seleccionar cualquier vídeo luego vamos a seleccionar la opción que nos dice comprimir vídeo y de allí nos va a aparecer de esta manera entonces yo les recomiendo puedes seleccionar la opción que ustedes crean conveniente por ejemplo es conveniente en este caso que utiliza en la última opción que dice el 95% si en dado caso pues no les llega a funcionar con 95% puedes seleccionar cualquiera de las otras opciones entonces lo que hacemos es seleccionar la y nos va a decir que está comprimiendo dicho archivo entonces debemos esperar que termine de comprimir y ya verán lo que va a pasar esperamos unos segundos o unos minutos aproximadamente dependiendo del peso de el vídeo esperamos esperamos acá como estamos pues éste se está reproduciendo el archivo que estaba dando el error que dice codec de vídeo no es compatible entonces de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estarían reparando este error sin darle muchas vueltas al asunto bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo lo hice sumamente rápido para que ustedes no pierdan tanto tiempo en estas simples soluciones por favor comenta si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte por medio de otras soluciones comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar una otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu teléfono celular de tu computadora les invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas les pido de todo corazón que me apoyen con un me gusta no olvides comentar para tratar de ayudarte si no te sirvió este vídeo yo te trataré de ayudar con otras soluciones así que me despido de ustedes hasta luego